Hay muchas cosas que son parte ya del mismo sistema que tienen que cambiar. Claro, ahora comencemos uno por uno con los problemas, ¿no? Usted habló, señor Yancari, del hacinamiento. Es decir, ¿cuántos presos hay en el Perú en este momento y qué capacidad real tenemos para albergarlos? Ya. Y creo que es una vez más, ¿no? Porque yo recuerdo que es la primera vez que declaran en emergencia el sistema penitenciario. Pero se ha declarado en emergencia el INPE y el Sistema Nacional Penitenciario por un plazo de dos años. Y está en nuestros estudios Ángel Yancari, que es Secretario General del Sindicato de Trabajadores, precisamente, del INPE. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cuál es, para empezar, la posición de ustedes sobre esta declaratoria de emergencia? La verdad, ya como institución prácticamente estamos acostumbrados a que al INPE siempre lo manden como un estado ya de emergencia o de reestructuración, ¿no? No es la primera vez, como tú dices, que ya hacen esto. Pero, lamentablemente, estas reestructuraciones a veces sirven como justificación al Estado para poder simplemente justificar un dinero que quieren inyectar para temas de infraestructura, como si todo el problema penitenciario se resolvería solamente construyendo más penales, ¿no? Hay muchas cosas que reformar dentro de nuestra institución. Si bien es cierto, nosotros somos conscientes del tema de hacinamiento que existe dentro de los establecimientos penitenciarios, pero no solamente es eso lo que se tiene que reestructurar. Hay muchas cosas que son parte ya del mismo sistema que tienen que cambiar. Claro. Ahora, comencemos uno por uno con los problemas, ¿no? Usted habló, señor Yancari, del hacinamiento. Es decir, ¿cuántos presos hay en el Perú en este momento? ¿Y qué capacidad real tenemos para albergarlos? Hoy en día tenemos un aproximado de 98.500 internos, intramuros. Y aparte, extramuros, también tenemos un promedio casi de 60.000 personas. O sea, 60.000 que están, ¿qué? Nosotros como institución nos encargamos de todos los que están presos por algún tipo de acto judicial, pero cuando estos salen en libertad, también nos seguimos encargando de ellos hasta que cumplan la sentencia total, porque salen con beneficio semilibertal, liberación condicional, o están firmando mensualmente, digamos, en el medio libre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que incluso ni siquiera ingresan a un penal, pero tienen una sentencia. Caso, por ejemplo, los que tienen penas cortas. Entonces, todas esas personas que tienen penas cortas, el INPE también se encuentra a cargo de ellos. Es decir, se tienen que hacer cargo del control, primero, de la prisión de casi 100.000 personas y del control de 60.000 más. Exacto. Ahora, ¿cuántas de estas personas están con prisión preventiva? Ya. Es decir, en el Perú, cada vez que meten a un político con prisión preventiva, escándalo nacional, salen 40 abogados a llorar de qué injusticia, qué abuso. Un empresario preso, acusado de corrupción, Dios mío. O sea, los más dichos estudios de abogados salen a justificar, pero los liberan y nos olvidamos de la prisión preventiva. Pero, ¿cuántos peruanos, de a pie, como se dice, tienen prisión preventiva y nadie se ocupa de ellos? Hoy en día está llegando a un 38% aproximadamente, ¿no? La meta era bajarlo hasta un 20%. O sea, más de 30.000 presos en este momento tienen prisión preventiva en el Perú. Así es. ¿Y nadie llora por ellos? Prácticamente somos nosotros los que tenemos que prácticamente doblegar esfuerzos para mantener esa población también cautiva. O sea, estamos hablando de personas que están con una prisión preventiva, lo cual significa que no tienen una sentencia. Exacto. Todos están en calidad procesados hasta que dure su tema de investigación. Entonces, eso hace que evidentemente el hacinamiento crezca con mayor fuerza, porque hoy en día a cada rato te están poniendo prisión preventiva, ¿no? Ahora, la pregunta es, para empezar, ¿cuántos de estos 30.000 podrían estar o en libertad o con el grillete electrónico, que es un mecanismo de control que se ha mostrado como eficiente en todas las partes del mundo donde se ha probado, ¿no? Exacto. Te ponen el grillete, el grillete tienes un rango del que no puedes salir, y si sales se activa la alarma y perdiste tu libertad, ¿no? Así es. El tema de grillete, lamentablemente, aquí en el INPE, es el único lugar donde no ha funcionado. Uno, porque sale demasiado caro. No sé en qué parte todavía del sistema es donde esto se encarece, pero prácticamente a un interno que quiere salir con este beneficio, le cuesta prácticamente un sueldo mínimo poder sostenerse con este grillete. Porque es costoso. ¿Y qué? ¿Lo tiene que pagar quién, el grillete? Ya, una parte lo paga la institución y otra parte lo paga el interno, porque hay que costear eso. Entonces, eso hace que muchas personas, uno, que han salido con este beneficio al tiempo, nuevamente tengan que revocarlo porque es insuficiente el costo. Porque no tiene cómo pagarlo. Exacto. Ahora, y otro es que el INPE tampoco no se abastece para que esto sea una política masiva. Pero, por ejemplo, ¿cuántos grilletes? O sea, tenemos 30.000 presos con prisión preventiva. ¿Cuántos grilletes tenemos? Poquísimos. No llegamos ni a 150, 200 actualmente. Ah, 200 grilletes. Exacto. Ahora, porque estamos hablando solo de una parte, porque hay otra dentro de la población de 98.500 presos. Hay presos por delitos menores, hay presos que es la primera vez que delinquen, ¿cómo le llaman ustedes? Los primarios, ¿no es cierto? Primarios, así es. Que es gente a la que se le podría dar también esa condición, o sea, ponerle el grillete o ponerlos en detención domiciliaria con grillete, ¿no es cierto? Y descarga la presión en el sistema, ¿no? Así es. No, pero además, sobre todo a los más jóvenes, los libras del riesgo de entrar a un sistema que puede ser, en vez de rehabilitador, no sé cómo conjugar el verbo pervertir, pero en vez de curarte te malogran, ¿no? Así es. Lo que se ha apostado más es por una conversión de pena, por ejemplo. Todas las personas que ingresan por delitos menores les hacen una conversión de pena, ¿para qué? Para que ya no ingresen a un penal y les den jornadas laborales, ¿no? Y esas jornadas laborales justamente es el INPE quien se encarga. Y eso es lo que justamente ha permitido que los medios libres que se vayan también justamente hacinando. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos una institución que funcionamos con casi 10.000 personas y que debería de funcionar con 30.000. Eso significa que tanto en la parte intramuros como extramuros estamos totalmente hacinados porque hay una deficiencia enorme del personal. El personal en el Instituto Nacional Penitenciario no quiere trabajar ya. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿quién quiere ingresar a una institución para que le paguen 1.500 soles? Y en base a eso pongan en riesgo su vida. Porque lamentablemente el INPE no es un trabajo como cualquier otro que tú estás en una oficina o no asumes ningún tipo de riesgo. Lamentablemente nuestra institución pues no, corre el riesgo que prácticamente no vas a encontrar en otros lugares. Ahora, el personal del INPE es personal calificado, ¿no? Exacto. O sea, nosotros tenemos prácticamente personal que es adiestrado por un año. ¿Cuántos son ustedes? ¿10.000, me dice? Ahorita somos casi 10.700, pero los que trabajamos en penales pues no llegamos casi a 8.000, 9.000 personas prácticamente, ¿no? Porque el resto son personal, por ejemplo, que son contratados o que vienen de servir o que están con otro régimen laboral que no son, por ejemplo, de carrera, ¿no? Los que somos de carrera a lo mucho somos 10.000 con los tres regímenes laborales que somos. El personal 276, personal de la nueva ley y personal CAS que es contratado para seguridad, ¿no? Entonces, somos los que nosotros tenemos que doblegar esfuerzo. Es por eso que es muy común encontrar en un penal que un solo personal se encuentra a cargo de 400 internos dentro de un pabellón. Un psicólogo a cargo de 3.000, 4.000 internos. ¿Un psicólogo? Así es. Por ejemplo, el caso de Cajamarca, que no tenía ni siquiera psicólogo. Recién están convocando, por ejemplo, para que se cubra esa plaza. En puro igualito. Lo que está claro es que lo que hace es amontonar a los presos en los penales y no tener ninguna estrategia de rehabilitación, ¿no es cierto? Exacto. Porque además debería haber una digregación. O sea, por ejemplo, trabajar sobre los primarios o le das libertad o trabaja sobre ellos dándoles oportunidades laborales, ¿no es cierto? O completando su educación en el caso de que no hayan... Porque hay muchos que no han terminado siquiera el colegio, ¿no es cierto? Y si no han terminado el colegio, ¿qué esperanza tienen de conseguir un empleo? Así es. Lamentablemente, dentro de una institución, todo esto se ve limitado justamente por el tema del hacinamiento que existe en los penales. O sea, están totalmente abarrotados. O sea, nosotros tenemos capacidad casi para, ponte, 35 mil, 36 mil internos. O 40 mil a lo mucho con los últimos penales que se han construido o se han ampliado. Pero para 100 mil internos que son prácticamente... Ahora, hay un tema que yo tengo una referencia que para mí fue una experiencia personal. Urresti era ministro del Interior y organizó, lo convocaron. No, llegó, iba a llegar de manera sorpresiva al penal del Urigancho. Entonces me llama, yo conducía en ese momento el programa Punto Final, para que yo fuera. Me dijo, yo quiero testigos de lo que vamos a encontrar. Entonces fuimos con una cámara y yo mismo entré. O sea, en vez de ir un reportero a mí me interesaba por ver lo que estaba pasando ahí dentro. Y se hizo una requisa y con mucho orgullo el director del penal, hay que decir que el Urigancho lo maneja la policía, ¿no es cierto? No directamente el... Anteriormente, ahora ya lo maneja un director del INPE. En esa época, ¿no es cierto? Entonces...